Continuamos, porque la vida tiene que ser así, y continuamos con otra habanera. Hemos elegido una selección de habaneras para este concierto, y se titula El abanico, y el texto nos explica para qué utilizan las sopranos el abanico, lo cantan ellas, y los demás nos vamos intentando meter moza, pero la que nos dicen para qué usan el abanico, que no solo es para abanicarse, son las dos. Atentos al abanico. La, 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 lalala, la, lalala, la, lalala. Si ni el sol os estormanía su reza dong. Comprar una vaina, un día son de aquí. Su olvido peón de gran palo, de gran palo, de lo fuerte de la hermana, y la sincronía rompe, de gran palo, de gran palo, de gran palo, de gran palo, de gran palo. La sincronía rompe, de gran palo, 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 de gran palo. La sincronía rompe, de gran palo, de gran palo. La sincronía rompe, de gran palo, de gran palo. La sincronía rompe, de gran palo, de gran palo. Gracias. 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 Gracias.